Música Mi nombre es Sandra Góngora, soy de Monterrey, tengo 30 años, estoy jugando boliche desde que tengo 5 años y soy diseñadora gráfico, también juego el turco profesional de boliche Música Esa frase de que no, no vas a poder, no la, no la creo Hola, soy Antonio Rosique Hoy te invito a que nos adentremos juntos en un juego que tiene su origen en el antiguo Egipto Un pasatiempo al que se engancharon las legiones romanas y que decenas de siglos después sigue vigente en todas las grandes ciudades del planeta Acompáñanos, porque viajamos hoy al mundo del boliche Un juego practicado por 90 millones de personas en los 5 continentes Y lo mejor es que lo haremos junto a una de las mejores bolichistas de México y América Sandra Góngora Medallista panamericana en dos ocasiones Campeona centroamericana y jugadora de la gira profesional de los Estados Unidos Pero sobre todo, una mujer que se salió de los estereotipos Y que se atrevió a vivir una vida apasionada Tartusi, Sandra Góngora 30 years old from Mexico As we talked about With the two time Number of the ITC Women's Team Championship Run at Wichita State 09 Collegiate Bowler of the Year For the Shockers For a good start here in Vegas And that's what you're on Wow, 60 feet to success A perfect first delivery to one pocket Cassandra One of the higher-end players out here on tour Big fan I'm a big fan She gets the ball into her swing Actually a little bit later But look at how she stretches out Which gets her actually back in time Doesn't pull down on it And look at the leverage The reality is that because of the ball Well, because I love him I can mention a lot of things I've learned Apart from the satisfaction you can feel when you sing your national hymn Y representar a tu país Sacrificar muchas cosas por lo que amas Luchar y no rendirte Entonces desde chiquita aprendí que el boliche era lo que me estaba enseñando a crecer Lo primero era ver su carrera universitaria Para no depender 100% de lo que es el boliche para tener una vida Una buena vida, una vida interesante, bien desarrollada Hay que hacer falta, hace falta el intelecto, más aparte el deporte Entonces, en Estados Unidos me gustó Aquí en México llegó conmigo un momento en que le dije ¿Sabes qué, mija? Ya no te puedo enseñar más Hay que ir a aprender con mis maestros, con los que yo entrené Y fue cuando Sandra, porque esto era interesante Ella se puso a investigar, a buscar universidades Las encontró, hizo las entrevistas Mi papá, mi familia siempre es de que Claro, puedes jugar boliche, te vamos a apoyar Pero estudia, ¿no? O sea, es importante que seas alguien El deporte te hace, pero necesitas tener tu carrera Y poder estar preparada, ¿no? Entonces, empecé a investigar Y yo ya sabía, cualquier bolichista mexicano o de otro país Te puede decir, ¿cuáles son las mejores universidades en Estados Unidos? Para estudiar, así como en el básquet y en otros deportes Bueno, Wichita State tiene uno de los mejores programas a nivel college Que te ayuda obviamente a crecer Y Sandra luego va a obtener su carrera de diseñadora Y como fotógrafa en la universidad Jugando boliche a un nivel amateur A niveles de facultades, se puede decir, no college En Estados Unidos le fue bastante bien Y gracias a su buen desarrollo Fue becada por esta universidad Mucho sacrificio porque Pues te tienes que alejar de lo típico ¿Qué es lo típico? Pues salir a pasearte, a divertirte Tienes que estar concentrada Sobre todo en etapas de eventos importantes Pues se alejó, se alejó de la familia, de su gente Durante cinco años Halfway point Sandra Finds that pocket perfectly Wow Shrapnel everywhere Crunching 10 dead into the pit Bueno, la verdad es que tengo una historia Yo creo que muy peculiar Porque mis papás se conocen en el boliche Y prácticamente desde que nací Me dicen que me dormía con el ruido de los pinos Me la pasaba gateando en la parte de atrás Cuando ella empezó a poder cargar la bola Que sería cinco, seis años Nos llevamos mi marido y yo a entrenar O a jugar Y entonces ella siempre pedía practicar A los seis, siete años Yo le pregunto Bueno, Sandra Si quieres ya te puedo comprar una bola Una bola propia Personalizada ¿Qué es eso? Pues que te hagan tu perforación A tus hoyos A tu pulgar Más cómoda Más cómoda Y no se me olvida Se me queda viendo muy seria Me dice Papá Pero También necesito que me rentes un locker Necesito que me compres una maleta Por si quiero salir a otro boliche También voy a necesitar zapatos De boliche Porque hay zapatos adecuados para el boliche También voy a necesitar que me compres Yo también hice una serie de cosas Que usamos nosotros O sea Una lista de 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 accesorios Y eso me causó algo de risa Porque Pues la intención era comprarle su bola Pero ella Ya que ya Todo el equipo Con todo el locker Ya lo agarró muy en serio Y así pasó Ya pues Este Incluso Sola No sé No sé Yo creo que ya Ya traía El El gen O la habilidad Para el boliche Pero Empezó ella sola A A rodar la bola O sea De chiquita Es más Llegó un momento Que tuve que hacer un pacto Con el gerente del boliche Que nada más Le prendía las pistas en pinos Que me salía carísimo Pues la niña Mientras tú íbamos jugando Estaba lanza y lanza Y cada movimiento Pues te cuesta Cada Oye Le decía el gerente Préndele la mesa a la niña Pero Nomás la pueda Nomás que tire las bolas Pues para que no me cueste Más o menos en el 95 Llegó Sandra conmigo A la edad de 11 años Sus papás Vieron el interés Entonces vamos Buscaron a alguien Que pudiera Ayudarla Dentro del deporte Del boliche Entonces Vinieron conmigo Platicamos Y yo Acepté con mucho gusto Y lo importante Aquí fue la decisión Tan grande Que tenía la niña De aprender Porque tú puedes ser Instructor Y lo que gustes Pero necesitas Que exista Ese interés Aparte del apoyo De la familia Entonces Sandra Llegó conmigo Empiezo a entrenar Con ella Y mi sorpresa Fue muy agradable Al ver que era disciplinada Que era constante Y que realmente Quería Quería resaltar Dentro del deporte El boliche Hace una década Sandra Góngora Tomó una gran decisión Apostó por el boliche La pasión de su vida Y permitió Que este juego Se convirtiera En su brújula Así comenzó Una aventura Que ha llevado A Sandra Por todo el mundo Cargando a veces Hasta 11 bolas De boliche Por aeropuertos Y carreteras Fue este juego El que le permitió Ganarse una beca universitaria Y estudiar En los Estados Unidos Y también El que le permitió Disputar campeonatos mundiales Y juegos panamericanos Ese es el poder De una decisión Esa es la magia Que se genera Cuando te atreves A decirle sí A una pasión Mi día empieza Levantándome por ahí De las 5 de la mañana La verdad es que 5 y media No voy a exagerar 5 y media de la mañana Porque me alisto Para irme al gimnasio En la Villa Olímpica Del Instituto del Deporte En Nuevo León Pero a las 11 y media De la mañana Yo ya estoy en el boliche Haciendo alrededor De 200 a 300 tiros Tive 4 años Con Wichita State Donde hubo muchos buenos resultados Nunca me imaginé Tener el MVP En el 2009 Por la calidad Y por el promedio Que tuve durante toda la temporada Y obviamente College Bowler of the Year Que también es un trofeo O un premio Que le dan Obviamente a la jugadora Que hay al jugador Pues más talentoso Durante ese año Para jugar profesional Es cumplir ciertos requisitos No es decir Yo quiero y ya Te piden Que tengas determinados torneos jugados Definitivamente Que hayas demostrado Que puedes ganar algunos Y que tengas La habilidad Para competir Contra los mejores del mundo Porque ahí si vas a competir Contra los mejores del mundo Si no tienes la habilidad Ahí mismo se encargan De decirte ¿Sabes qué? Pues no puedes llegar Porque tú no tienes La capacidad para No te voy a decir Que fue fácil Poder pararme en un tour Porque he tocado Muchas puertas Para poder conseguir apoyos Considero que Que mi familia Bueno hemos tenido Obviamente momentos difíciles Donde pues no me pueden apoyar Para poder comprarme O pagarme Etcétera Y bueno A esta edad Sobre todo Pues ya me tocó trabajar Ya tú sola Tienes que ver Cómo haces Mucha gente cree Que ser profesional Es muy bonito Porque de repente Sales en la tele No Es muy difícil Ahí sí Muy solitario Porque tú llegas a jugar Y eres un rival más Para los demás O sea Si tú no la logras hacer Pues es un lugar más Que los demás van a ocupar Entonces es un Es un choque muy fuerte Individualmente ¿Qué necesitas? Mucha inteligencia Y mucha voluntad Para no dejarte caer Que no te ganen Mentalmente ¿Sí? Una mexicana Bolichista profesional Sí Y es que hace mucho Que Sandra Góngora Dejó de pensar En las circunstancias Y se puso a crear Oportunidades Competidora Atleta Diseñadora gráfica Medallista panamericana Y entusiasta promotora De su deporte Un juego que comenzó Hace decenas de siglos Probablemente En el antiguo Egipto Y que hoy lucha Por entrar En el programa olímpico Sandra es ejemplo De creatividad Y emprendimiento Va por el mundo Soñando con el tiro perfecto Pero sobre todo Se empeña Todos los días En vivir Una vida apasionante Yo soy Antonio Rosique Hasta muy pronto Y si quieres lograr algo Tienes que tener prioridades Y a mí me consta Que la prioridad de Sandra Siempre fue Esto Para mí es importante creer Que no hay límites Y que puedes tocar el cielo Si tú quieres Me recuerda Lo que Lo que significa creer En ti En tu persona Y en que Aunque no las tengamos O no se vean Pues todos podemos tener Unas alas Que te ayuden A llegar a donde te quieras